Emasesa ha aprobado el paso a estado de alerta por sequía tras las últimas lluvias caídas que han aumentado las reservas a un 45%. El uso racional del agua sigue siendo necesario pero el objetivo de ahorro pasa de un 10% a un 5%. Buenas tardes, ¿qué tal están? Una operación policial internacional encabezada por la Agencia Británica contra el crimen y en la que han colaborado el FBI se ha salgado con el hackeo de los cibercriminales a los que se le atribuye el grave ciberataque sufrido en el pasado mes de septiembre por el ayuntamiento, por el consistorio de Sevilla. Enseguida ampliamos toda la información pero antes más asuntos de actualidad. La Policía Nacional ha detenido a 15 miembros de una red criminal dedicada a la trata de seres humanos. Los responsables de esta organización no permitían a las víctimas beber ni comer durante su jornada laboral. Esta es la imagen a la que esta hora podemos ver la Plaza de San Francisco a 33 días de un nuevo domingo de Ramos. La estructura de los palcos que conforman la carrera oficial para la Semana Santa de Sevilla 2024 ha llegado esta pasada madrugada. Y en deportes el Real Betis ya está en Croacia para disputar la vuelta del playoff de la Conference League ante el Dinamo de Zagreb. Escucharemos al presidente Ángel Aro explicar cómo está la renovación de Guido Rodríguez. Además, el Sevilla ha vuelto al trabajo. En Masesa ha aprobado el paso a estado de alerta por sequía tras las últimas lluvias caídas que han aumentado las reservas a un 45%. El delegado de Urbanismo y consejero de Masesa, Juan de la Rosa, ha explicado lo que supone activar esta alerta. Masesa ha aprobado hoy en Comisión Ejecutiva el cambio de estado de emergencia a estado de alerta por sequía al aumentar las reservas embalsadas del 32 al 45% tras esta última lluvia. Esto supone activar de nuevo el bando de alerta y postergar las restricciones que estaban previstas antes del verano, como es el caso de la reducción de presión nocturna. Con esta medida cambia el objetivo de ahorro de un 10 a un 5%. No obstante, hay que recordar que seguimos en una situación de escasez severa, por lo que es necesario mantener las medidas que promuevan una reducción del consumo y seguir esforzándonos en mejorar las infraestructuras para ser más eficientes y potenciar los tratamientos para seguir. En otro orden de cosas, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado sobre la situación de los edificios que acogen los colegios públicos de la ciudad y una serie de medidas por el deterioro. Según dice, de estos edificios, Sanz ha anunciado el desarrollo de un programa de gestión técnica y mantenimiento, un plan de choque de limpieza y más inversión. Alma Palomino. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado sobre la auditoría realizada a los edificios de los colegios públicos de Sevilla, destacando el deterioro en el que se han encontrado los centros escolares, con numerosos riesgos físicos de infraestructura, como pavimientos desgastados, puertas y ventanas que no cierran y techos caídos. Como primera medida, ha establecido el desarrollo de un programa de gestión técnica y mantenimiento donde esté reflejado el estado de los mismos. Otra de las medidas es un plan de choque de limpieza con nuevas contrataciones que saldrán del área de la Bolsa de Trabajo, por un periodo prorrogable de seis meses por acumulación de tareas. La tercera medida es a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con una reprogramación de un plan de inversiones que va a incorporar mejoras de todos los colegios por un importe de más de 10 millones de euros. Es la primera vez también le digo que un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Sevilla, realiza un estudio de la situación de los colegios de Sevilla, realiza este informe para conocer de primera mano qué piensan los centros educativos, los directores de los centros educativos, del mantenimiento, de la limpieza de los centros, la primera vez que se hace. El PSOE, por su parte, ha denunciado que Sanz ha perdido ocho meses en hacer un estudio sobre los colegios mientras desatendía su mantenimiento y limpieza. El Grupo Municipal Socialista ha expuesto que Sanz no ha avanzado en casi medio centenar de proyectos de obras que dejó el anterior gobierno de la ciudad de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Lipasán, ha puesto en marcha un plan especial de desbroces con 58 contrataciones de refuerzo en la plantilla de Lipasán. Las nuevas contrataciones reforzarán todos los parques auxiliares de limpieza con los que cuenta esta entidad de la ciudad. Hay que recordar que en las últimas lluvias, unido a las temperaturas que se están produciendo, ya están generando una temporada y una proliferación de hierbas por toda la ciudad superior a la de otros años. Estos trabajos se complementarán con las labores ordinarias que se realizan por parte de la plantilla de Lipasán. La Policía Nacional ha detenido a 15 miembros de una red criminal dedicada a la trata de seres humanos. Los responsables de esta organización no permitían a las víctimas beber ni comer durante su jornada laboral. La Policía Nacional ha anunciado la liberación de 21 víctimas de explotación laboral, así como la detención de una quincena de personas que pertenecían a una organización criminal. La actuación policial se inició al tener conocimiento de la existencia de varias víctimas de trata de seres humanos en las localidades sevillanas de Brenes y Cantillana. Precisamente las investigaciones policiales permitieron poner al descubierto a esta red criminal compuesta por dos clanes familiares, cuyos implicados llevaban un alto nivel de vida, mientras que sus víctimas tenían que buscar en la basura para poder alimentarse. El inspector de la Policía Nacional, Fernando González, ha explicado el sufrimiento que padecieron las víctimas. Durante la investigación incluso se detectó que una víctima, fruto del miedo, la presión que estaba surgiendo porque no podía mandar dinero a su país y de cómo le trataba la organización, se llegó a tirar por la ventana, sufriendo graves lesiones, por lo que la organización decidió quitar de en medio a esta víctima y trasladarla fuera de España para que no fuera localizado por los investigadores. Los integrantes de esta organización captaban a las víctimas en Rumanía y Moldavia, sus países de origen, a través de anuncios en redes sociales. Tal es la dureza de los hechos que una menor de edad que estaba embarazada sufrió un aborto debido a estas pésimas condiciones. Una operación policial internacional encabezada por la Agencia Británica contra el Crimen se ha saldado con el hackeo de los servicios del grupo de cibercriminales Lockbit, al que se le atribuye el grave ciberataque sufrido el pasado mes de septiembre de 2023 por el Ayuntamiento de Sevilla con la suspensión de la página web municipal y de los trámites telemáticos. Además, las autoridades de Estados Unidos han anunciado que dos personas demandadas están ahora mismo a punto, a punto de estar enjuiciadas y, sobre todo, bajo custodia. En otro orden de cosas, la Diputación de Sevilla va a sufragar los gastos extraordinarios generados como consecuencia del alza de precios de la energía eléctrica en su gestión del ciclo integral del agua. Así lo ha asegurado el presidente de la entidad provincial, Javier Fernández, quien ha recibido a los responsables de las 10 entidades locales que serán beneficiadas. Hasta 10 entidades locales recibirán de la Diputación una partida presupuestaria para sufragar los gastos extraordinarios generados como consecuencia del alza de precios de la energía eléctrica. El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha asegurado que tanto el abastecimiento como la depuración del agua son procesos que requieren de un importante y continuado aporte de energía eléctrica y, por lo tanto, la subida de las tarifas eléctricas generan un gran impacto en las partidas que los ayuntamientos destinan a la prestación de estos servicios. Nosotros tenemos el oído puesto en los alcaldes y en las alcaldesas de la provincia y en los concejales y concejalas. Detrás de los representantes están los vecinos. Nuestra obligación es atender todas las necesidades que tiene la provincia de Sevilla, como bien ha dicho el presidente, sin mirar ningún color político, porque lo importante son los vecinos y vecinas, como he dicho antes. En concreto, son hasta 800.000 euros los que va a aportar la Diputación para que nueve municipios menores de 20.000 habitantes y que gestionan de manera directa el servicio de abastecimientos domiciliario de agua potable y un consorcio vean minimizado la incidencia de estos gastos extraordinarios. Los ayuntamientos sevillanos beneficiados de esta línea de subvención son Alanís, Badalatosa, Purguillos, Coripe, Montellano, Las Navas de la Concepción, Pruna, la Puebla de los Infantes y San Nicolás del Puerto, mientras que la entidad supremunicipal es el consorcio de aguas de la Sierra Sur. En todos los casos se financiará el 100% del presupuesto de gasto solicitado. El Valé Flamenco de Andalucía ya tiene su elenco formado. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado la nueva compañía andaluza de Patricia Guerrero, formada por 15 componentes. Laura Gómez. La sala de ensayos del Valé Flamenco de Andalucía ha sido partícipe de la presentación del nuevo elenco de la compañía andaluza. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, Arturo Bernal, junto a la directora artística de la compañía, Patricia Guerrero, han presentado el nuevo elenco de cinco músicos y diez bailadores. Casi 200 artistas se han presentado a las audiciones para formar parte del elenco que forma Patricia Guerrero. 15 artistas con el objetivo de arzar el nombre y reputación de la compañía no solo en Andalucía y en España, sino alrededor del mundo. Entre ellos se encuentra Claudia, la más joven del elenco y Ángel, el más experimentado. El consejero ha asegurado que a pesar de ser los primeros días, ya hay propuestas en marcha, como la Pineda en agosto, que se celebrará en la Alhambra. Un elenco para seguir alzando la cultura de Andalucía, pero sobre todo la cultura del flamenco. Realmente son 15 artistas fenomenales que van a dar a la compañía lo que siempre ha tenido, que es un grandísimo nombre, una grandísima reputación y es conocida no solamente en Andalucía y en España, sino en todas las partes del mundo. La compañía tiene en esos 30 años 40 programas, 40 programaciones diferentes y más de 1.400 espectáculos que la han conformado decenas de miles de espectadores, tanto en España como en el extranjero y miles de personas que vienen a Sevilla, vienen a Andalucía a comprobar montaje de los espectáculos. El Hotel Palacio de Villapanés ha acogido la presentación del Festival Maridarte, un encuentro de arte y gastronomía en hoteles de Sevilla, con el objetivo de añadir valor a la oferta turística de Sevilla, promocionando la gastronomía y el arte de la ciudad. La Asociación de Hosteleros ha presentado el Festival Maridarte, Arte y Gastronomía en hoteles de Sevilla, una iniciativa desarrollada por el colectivo Comisura, con el que se pretende dinamizar y añadir valor a la oferta turística de Sevilla, promocionando la gastronomía y el arte. Nuestra idea es que sea una oportunidad anual para conocer la oferta gastronómica de los hoteles y para poner en valor a los artistas locales y también expandirlo, que se desarrolle y se pueda ampliar a la provincia, a traer público local a los hoteles. En Sevilla no entramos habitualmente a los hoteles, nos parece como lugares que están pensados para el turista y todos tienen restaurantes, cafeterías y generar ese tipo de flujo desde la ciudad. Daniel Franca, Meri Merino, Antonio Leresma y José Tomás Pérez Indiano son algunos de los reconocidos creadores que expondrán sus obras al público y a la venta durante el desarrollo del festival. En otro orden de cosas, el historiador del arte Manuel Jesús Roldán ha ofrecido la conferencia Cara de Ángel, dedicada a la obra y vida de Luisa Ignacia Roldán, más conocida como La Roldana, una de las esculturas más importantes de todos los tiempos y pionera en el mundo del arte. La conferencia ha sido impartida en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. El Instituto Andaluz de la Mujer ha abordado y profundizado en la figura de Luisa Ignacia Roldán, más conocida como La Roldana, una de las escultoras más importantes de todos los tiempos y pionera en el mundo del arte. De la mano del profesor e historiador del arte Manuel Jesús Roldán, el Salón de Actos del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla ha acogido esta conferencia bajo el título Cara de Ángel. A esta cita ha asistido el alumnado de Lies Murillo, perteneciente al Bachillerato de Artes Plásticas. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, ha destacado el trabajo y el talento de la Roldana, al mismo tiempo que ha señalado que a pesar de conseguir lo que ninguna mujer había logrado hasta entonces, ser nombrada escultora de Cámara de la Corte Real, vivió siempre estrecheces económicas. Carrión ha señalado que es una mujer que rompió los estereotipos de la época. En este sentido ha querido dejar constancia de que es importante que la ciudadanía, especialmente la población más joven, conozca la figura de una de las escultoras más reconocidas de todos los tiempos, su obra y su enorme talento, y así convertirse en referente para otras mujeres y chicas jóvenes. El Centro de Documentación María Zambrano, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, ha organizado esta conferencia que imparte Manuel Jesús Roldán, historiador del arte, profesor de secundaria y de la Universidad Senoribus de la Fundación CEU San Pablo. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura está celebrando una jornada de puertas abiertas para que los jóvenes preuniversitarios conozcan en profundidad las salidas laborales de este sector y las peculiaridades de este centro de la Universidad de Sevilla. El subdirector de Emprendimiento, Samuel Domínguez, ha explicado la importancia de este tipo de actos. En la abierta en especial hemos hecho una actividad destinada a los estudiantes preuniversitarios de bachillerato y de eso para que nos conozcan, conozcan la escuela y aquellos incluso que no tengan un especial interés en la arquitectura pero que conozcan cuál es la arquitectura y el papel que tiene la sociedad con lo cual estamos muy contentos por todas las visitas que estamos recibiendo hoy y que la labor que hace esta escuela pues que de alguna forma se derrame hacia los más jóvenes y sepan cuál es el papel que estamos teniendo. Oye, y todos aquellos que les interese conocerlo pues es una opción profesional que esperamos que pueda ser interesante para ellos y estamos intentando contar pues cómo estudiamos arquitectura, cómo trabajamos aquí y por... Estamos en tiempo de cuaresma y evidentemente los informativos de esta casa, los informativos de 101 Televisión, queremos también traer la actualidad de este tiempo que precede a la Semana Santa hispalense. Para ello tenemos al experto en esta materia que contamos y que tenemos cada día en nuestra redacción. Muy buenas tardes, Curro. ¿Qué tal Alberto y toda la audiencia de 101 Televisión? Es un placer estar contigo, aportar y sobre todo sumar e invertir en este sector cofrade que en estos últimos tiempos, en esta cuaresma, tiene una importancia fundamental en el noticiario informativo y en cada una de las noticias que salen durante este tiempo. Ya estamos en cuaresma y esto está aquí ya, también al cielo, que empieza en un rato. Sí, señor. En muy poquito tenemos al cielo, pero lo que tenemos que tener claro es que esa espera se va acortando y la primera de las noticias que nos traes está muy relacionada con eso, precisamente. Así es, Alberto. Esta mañana han llegado los camiones que tanto anhelamos a la plaza de San Francisco para comenzar a colocar las estructuras de los palcos. A partir de hoy comienza este montaje que se extenderá hasta finales de la cuaresma, hasta las vísperas de la Semana Santa de Sevilla. Sí es cierto que por su estructura es el primer tramo en montarse, pero posteriormente, sobre todo ya en la Semana de Pasión, comenzarán otras zonas como es la salida de la Catedral, en la Plaza Virgen de los Reyes, la entrada por toda la Avenida de la Constitución, Calle Sierpes y Plaza de la Campana, además de la calle Tetuán y la Plaza del Duque. Tanto es así que ya quedan solo 30 días para Semana Santa y, si Dios quiere, otra de las noticias que te contaré en un futuro será el montaje de la rampa de la Plaza del Salvador, que indica que la espera se ve. Una espera que se ha acabado es la espera de la Hermandad de las Cigarreras porque hay una noticia muy importante de la Corporación del Jueves Santo y que sé que quería especialmente mencionarla en los informativos. Así es, la Hermandad de las Cigarreras ya es por fin oficial y legalmente la propietaria de su capilla ubicada en la calle Juan Sebastián Elcano. El acto tuvo lugar ayer por la tarde tras la jura de los hermanos de la Hermandad del Jueves Santo y allí el presidente del grupo Altadis, propietario hasta el momento de estas inmediaciones, cedió oficialmente con la entrega de llaves este complejo a la propia Hermandad de las Cigarreras que se encuentra allí desde el año 1965, aunque hasta ahora ha sido cuando por fin es la propietaria. Posteriormente se harán una serie de reformas Alberto Romera para ganar en accesibilidad de todos los fieles del barrio de los Remedios. De forma muy breve, Curro, de forma pincelada porque ya está a punto de entrar por aquí Frank Campos para darnos la actualidad deportiva. Dino, ¿en qué va a consistir el programa de esta noche? Pues a partir de las 9 y media comienza una nueva edición de Al Cielo, hoy más cultural que nunca, con una primera parte iconográfica donde hablaremos de la iconografía del descendimiento de la muerte de Cristo y ya una segunda parte sobre la obra, sobre la escultura de Juan de Astorga y el siglo XIX a partir de las 9 y media con Jesús Romanov, Andrés Luque Teruel, Alicia Iglesias o José María Escudero, además de Francis Segura, a partir de las 9 y media en tan solo 30 minutos subimos al cielo de 101, aquí en la Televisión de Sevilla. Muchísimas gracias, Curro, por la información con Frade en esta cuaresma y ahora les dejamos con la actualidad deportiva de la ciudad, como siempre, de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Real Betis Balompié ya está en Croacia para comenzar la operación remontada. Los verdiblancos tienen que darle la vuelta a la eliminatoria que empezó a torcerse la pasada semana en la ida en el Estadio Benito Villamarina ante el Dinamo de Zagreb cayendo por cero goles a uno. William Carballo va a estar disponible también más roca para un ingeniero que va a tener difícil hacer la alineación por las numerosas bajas, pero que espera que den la cara los jugadores que hasta ahora no están contando con el protagonismo que ellos esperarían, como Abde, como Rodri, otros futbolistas como William José, que tienen una buena oportunidad para reivindicarse. También va a estar, por supuesto, Cédric Bacambú, último fichaje verde y blanco. Antes de que partiera la expedición de jugadores lo ha hecho la de los directivos, con Ángel Aro a la cabeza. Ojo a las palabras del presidente del Real Betis Balompié en el micrófono de 101 Televisión Sevilla sobre la renovación de Guido Rodríguez. La oferta ha expirado. ¿Cómo va el tema de la renovación de Guido? Bueno, sabéis que es un jugador que para nosotros es importante. En su momento le hicimos una oferta, oferta que ha expirado. Y si él quiere seguir en el grupo, nos tendremos que sentar de nuevo a hablar. ¿Hablar? ¿Qué temes lo peor? ¿A la baja sería? Bueno, a la baja no. A hablar. Ya veríamos un poco la situación. Ayer estuvimos juntos y hablamos. O sea, que Guido es un tío muy comprometido. Está deseando volver un cuanto antes. Y si llega uno en el Betis, estoy seguro que va a dar hasta el último de su esfuerzo en intentar que el Betis llegue lo más alto posible. Pero cuando habla de la renovación, ¿él es esquivo? ¿Qué le dice? ¿O prefiere estar primero recuperado? Bueno, no. No está cerrado a hablar, pero no de una forma, digamos, contundente. Y bueno, van pasando los días y el día que él quiera nos sentaremos. ¿Temen lo peor o qué? Bueno, lo peor. Es que verás, el fútbol es así. Cuando ya a un jugador le queda menos de seis meses o llevas un año intentando renovar y el agente pues no quiere o te da a la larga, pues lógicamente puedes pensar que no nos renueve. Hablaba sobre el argentino el presidente, pero también abordaba otros temas de actualidad. Como no puede ser de otra manera, está confiado en pasar una eliminatoria que sería muy importante a nivel europeo para el Real Betis. Es más importante, pero lógicamente si queremos hacer algo en conferencia, pasa por ganar este partido y por recuperar sensaciones buenas en la conferencia y es un partido muy importante. Sería un pasazo, ¿no? Caer a las primeras de cambio en esta competición. Bueno, ya haremos valoraciones de sentido si no pasamos, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchas bajas, pero sería una decisión, ¿no? No avanzar más en conferencia. No estamos utilizando el argumento o la excusa de las bajas, pero es cierto que tenemos muchas bajas de lesiones. Yo creo que de las últimas temporadas, la temporada con más más lesiones de jugadores muy importantes, pero bueno, es que los que van a salir lo van a hacer igualmente bien. Seguro que el equipo es amplio y yo estoy confiado que tenemos puntillas suficientes para pasar a la eliminatoria. ¿Qué partido se imagina para poder superar la eliminatoria? Bueno, a mí me gustaría un partido donde metiéramos pronto y una vez que metemos pronto ya tenemos la eliminatoria igualada y a partir de ahí creo que en una lucha de poder a poder el Betis tiene más argumento que el equipo croata. Sí, esa mentalidad tiene que tener siempre un jugador y en el fútbol profesional la intensidad es muy importante y si sales un poco con no esa intensidad o especulas el partido pues puedes tener problemas, pero yo creo que eso no va a ser el caso. No, la sensación, yo cuando hablo con los jugadores tienen mucha intención de competir, pero hay veces que bueno, por lo que sea, hemos caído a la confer en Lee, pero no hay tampoco que desmerecer esto, es la tercera competición europea y hay que poner todos los argumentos para intentar avanzar lo máximo y dar alegría a los béticos. Ganando este tipo de partidos se gana prestigio avanzando en las distintas competiciones pues no caer a la primera de cambio también se gana en prestigio, pero yo estoy contento con la actitud del equipo, ahora estos partidos hay que ganarlos sin duda. Presidente, ¿se arrepienten viendo los frecos que tuvo la gente la idea de haber cobrado entrada a los abonados? ¿Se ve que ha habido mucha polémica con ese asunto o creen que actuaron como debieron hacer? Bueno, yo tengo que reconocer que hubo errores y así se los he trasladado a las personas responsables del área en cuestión, no tanto por un tema de cobrar, porque ahí hubo precios, yo creo que razonables, 10, 15 y el máximo fue 20 euros, sino por cómo se hizo, cómo se limitó la activación, creo que se tenía que haber ampliado, hubo errores de cálculo que llevaron a que el estadio estuviera un poco vacío. Cuando tú ves el Villamarín con 25 o 30 mil y es que ha habido errores, ya está, no hay más. Sí, ayer compramos acciones, José Miguel y yo, un paquete de, los dos, los dos, sí, de Manolo Castaño, que era un paquete que por lo que me llegaba iba a comprar Joaquín Caro y bueno, pues nosotros lo hemos comprado, simplemente en lugar de comprarle un accionista relevante, pues lo ha comprado otro. En el Sevilla, vuelta al trabajo con novedades interesantes, Lucas Ocampos y Nianzú se apuntan al Bernabéu, a ese encuentro que va a disputar los de Quique Sánchez Flores el próximo domingo a las 9 de la noche ante el Real Madrid. Quique Salas, que no se ha entrenado con sus compañeros, parece que va a llegar a pesar de estar recibiendo tratamiento muscular. Espera Quique Sánchez Flores tener a todos sus futbolistas disponibles, al menos a la mayoría, porque ya saben que tiene muchos lesionados, un Quique Sánchez Flores que ha dialogado, ha departido con Víctor Horta, el director deportivo antes del inicio de la sesión, una sesión marcada por golazos como este de Adnan. Ya nos hay una pena que no podamos verle en los partidos porque la actitud del belga no sea la correcta. El tiempo para este jueves 22 de febrero se espera muy nuboso desde la madrugada hasta mitad del día, aunque se incrementará la nubosidad al tiempo que comenzará a llover a partir de las 12 de la mañana, con vientos flojos de dirección noroeste. Las temperaturas máximas sufrirán un descenso en Sevilla, situándose en unos 20 grados y la mínima se moverá en torno a los 9, con 21 grados de sensación térmica máxima y 11 de mínima. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un resto le valen más que mil tequieros. Hoy, 21 de febrero, se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo. Sevilla tiene todos los atributos para ser el destino perfecto. De hecho, el número de visitantes ha rebasado a la barrera de 3 millones el año pasado, según Sevilla City Office. La monumentabilidad, el ambiente, la gastronomía y, sobre todo, su gente, hace de Sevilla una ciudad muy especial. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!